A ver, Pilar Garay siempre ha sido muy sincera con la comunidad, tengo una campaña muy áustera con un recurso muy normal para manejar una logística de unos líderes, de unos aspirantes, un manejo publicitario normal, con unos recursos que con mucho esfuerzo de mi trabajo, del trabajo de mi esposo y del trabajo de mi familia. Hoy en día ya en esta recta final, la empresa privada cucuteña sin ánimo de lucro ha estado apoyando este proceso. Yo he sido clara, no compro votos, por eso no tengo para el último día esa cantidad de millones para comprar como suele hacerse en las campañas en Villa del Rosario, por eso los invito y aprovecho que en esa pregunta, como buena hija del general Francisco de Paula Santander, he tomado una lucha de saber y de decirle a Villa del Rosario, votemos por esta propuesta de trabajo. Esa es mi única riqueza, con transparencia, pueden ver mi contabilidad y saben que detrás de Pilar, siempre hay esa honestidad que siempre he tenido. ¿Cuánto ha pasado? Normal, una campaña normal que vengo gastando, no alcanza ni a los 200 millones de pesos. Gracias. Gracias. Doctor, entrado. Yo agradezco la pregunta que hace el amigo Ernesto, de la opinión, porque nuevamente me da la oportunidad de expresarle a la comunidad de Villa del Rosario que hagan el ejercicio, de preguntarse a sí mismos si uno como alcalde municipal alcanza a percibir un salario, un sueldo de casi 3 millones 600 mil pesos, que es lo que gana el alcalde municipal prácticamente en estos momentos, cómo es posible de que un candidato a la alcaldía llegue a superar una inversión de casi 300, 400, 500 millones de pesos en una campaña política, cuando todos sabemos de que va a ser muy difícil poder asumir y devolver esos compromisos en dinero, en efectivo, cuando esté uno en el ejercicio del cargo como alcalde municipal. Mire, yo he hecho una campaña con una escasez económica sumamente grande, no tengo plata para la campaña, eso lo conocen todos los medios de comunicación, lo conoce la ciudadanía en general, nuestra fortaleza está en los argumentos, en las propuestas y en las ideas que tenemos para llegarle a la gente. Los pocos recursos que hemos gastado provienen de préstamos, estamos endeudados por estar haciendo esta campaña política. Yo felicito a las personas que en Villalosario están empezando a tomar conciencia de que hay que votar y hay que elegir bien por lo que el candidato representa, por lo que el candidato le está exponiendo en su programa de gobierno y no por la abundancia de dinero y la abundancia de recursos como se han visto en esta campaña electoral. Nosotros escasamente tenemos una sola valla publicitaria ubicada en el cruce de Rumichaca y eso me dio el calificativo del candidato solitario. Me llamaron en uno de los documentos sin autoría que aparece en Villalosario y me llaman el candidato solitario porque no hemos podido propagar el municipio e inundar el municipio esa avalancha de publicidad que se ha visto. Pero estoy seguro de que con que las personas que me conocen, con que las personas que han escuchado nuestra propuesta, que han tenido la oportunidad de conocer nuestro programa de gobierno, van a ser multiplicadores de este mensaje y vamos a demostrarle a la comunidad de Villalosario de que se puede hacer campaña política y de que se pueden ganar las elecciones sin plata en el municipio de Villalosario. Muchísimas gracias. Mi campaña está siendo financiada unos recursos de mi familia, unos empresarios que me han colaborado. JJ Pita me regaló mi única valla, doctor Luis Ernesto, no tengo más. He tenido muchos problemas con mi publicidad, se han dedicado a bajármela, a destrozármela y por eso he tenido que constantemente estar buscando cómo financiar mi publicidad política porque realmente siempre ha sido muy maltratada la parte publicitaria de mi campaña. Pero como ustedes saben, yo siempre he hecho campaña y he sido política en Villa del Rosario. Afortunadamente al lado de Octavio Martínez, de Ingmar Sánchez, cuando se hacían esas campañas de muy pocos recursos, así exactamente he venido haciendo yo mi campaña. Yo les aprendí a ellos cómo se hace el manejo de una campaña sin el exceso de plata en Villa del Rosario. De ser así, de votar plata y de comprar votos y de comprar conciencias en Brasil no tendría nada que hacer porque no tiene los suficientes millones para eso. Aprendí desde hace 23 años, he venido luchando en la política en Villa del Rosario y siempre le he dicho en mis discursos a los rosarienses, tenemos que volver a hacer las campañas que hacíamos antes de llegar aquí a Villa del Rosario, lo digo públicamente, el señor Carlos Julio Socha. ¿Cuánto ha gastado usted, doctora? 120 millones hasta ahora, doctor. Bueno, usted sabe muy bien que gracias a Dios tengo una empresa, tengo por ahí mis recursos, por ahí mis ahorros para financiar mi campaña y hay unos amigos empresarios que también me están apoyando de una manera o de otra. La procedencia del dinero es buena, gracias a Dios. Yo sé que esto es público y también tengo que presentar una contabilidad en la registraduría porque yo tengo conocimiento del tema. Yo tengo una empresa privada donde también tengo que presentar una contabilidad. Entonces, se diferencia lo uno al otro, lo público y lo privado. Entonces, allá tengo mi contadora que me lleva perfectamente bien mis cuentas. No sé exactamente cuánto vaya gastando, si vaya 150, 160, 140. No me he sentado con ella a mirar en cuánto va el costo de la campaña ahorita exactamente. Decir una cifra exactamente sería un mentiroso porque nos sentamos cada 15, cada 20 días a mirar cómo van las relaciones de las cuentas. Pero lo que sí estoy seguro es que en la registraduría iremos a presentar una buena contabilidad y ahí es donde le van a investigarlo y a decirle de dónde fue que salieron los dineros, qué procedencia tuvieron. Entonces, en esa parte, yo creo que estoy muy tranquilo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Es usted, señor Mesa, el candidato a la administración de Carlos Julio Socha como se señala aquí en Villa Rosario? No, yo no soy candidato de ningún Carlos Julio Socha. Yo soy candidato desde el pueblo. Y que de pronto en la administración me quieran ayudar con su voto, parte de la administración yo no puedo dar a decirles, no, no, no me ayuden. No, hombre. Si ellos ven que soy la mejor opción para Villa Rosario, como la mayoría de la comunidad rosariense, pues yo tengo que decirles a estas personas que están en la administración que me quieren ayudar con su voto, bienvenidos. Pero en ningún momento yo estoy diciendo que soy candidato directamente a Carlos Julio Socha. Él no puede hacer política. Él es alcalde. En estos momentos, eso es aparte de la pregunta. Pero bueno. ¿Cómo se ve? Ya, ya, como ya...